hola 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 ahora yo estoy lista porque hasta pronto vamos en en vivo en vivo dentro de poco vamos a hacer rápido la entrevista entonces roberta contanos miss italia de qué año 1986 la experiencia era maravillosa mala la más bella mis universo fui first runner up y mis universo en 1987 era de cile si si no lo puedo decir a si le veo conmigo si 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 ley ley ella sí pero yo quiero hacer una crítica un po mala ok porque porque no es que era la más belleza estaba mucho a fondo no era bellísima bueno no era así piero es malo cecilia era bellísima bellísima la ganadora si si piero debió haber ganado roberta debió haber ganado roberta verdad piero y claro viste estamos todos acuerdos la primera mis universo italiana no no tenemos mis universo italiana no hay no tenemos no hay ninguna roberta ella tuvo que ser la primera roberta masterchef celebrity ganadora cuál fue el secreto contá a mí me encanta muchísimo cocinar me díganlo judici que yo viento para un de ser hecho con abocado con aguacate con aguacate sería ok con aguacate de ser dulce con aguacate buenísimo 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 y judici no por la competición me digan hay viento con el de ser de aguacate me encanta porque estoy aprendiendo italiano y ahora estás y hace tiempo ya como conductora en programas en la televisora más importante de italia si ray uno todos los días a las cinco y media de la tarde hacemos una emisión muy similar que la bostra hacemos actualidad más en los ángeles espectáculo tenemos hóspedes tenemos música me han que noticia y todo y tengo un colega que se llama ya luca como tú tienes oscar yo tengo ya luca bien pero maquillador de las estrellas contame cierto que maquillaste a elizabeth taylor bueno no es que no sólo el lice taylor la estrella más importante para mí fue a la gárdena no fue lice taylor lice taylor la maquillé solo la vez más fue por un servicio fotográfico para mí no representaba nada esta mujer aunque porque yo la vi la primera vez y cuesta no es el lice taylor que yo conozco no no si malo piero 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 espera no cuentes la verdad la belleza la belleza va cargada con belleza hablada con amor y criticada con deseo y a sofía loren también la maquillaste y la maquillé sofía loren si como es ella es una estrella muy muy amable muy cómica con mi amiga muy afectuosa si muy es una señora claro la gran señora a quien más maquillaste quien fue tu tu modelo más difícil de maquillar porque hay algunas que están con el celular no se quedan quietas y cuál es tu estilo tranquila que se la activa estaba con celular como tú dices se salió de mi cuarto sin pelo porque la agarraba con el culpito como no era broma que estoy diciendo no son todo porque si bien al maquillarse porque tiene aunque necesita de maquillarse más que necesita aunque de hablar con el productor claro y un momento de trabajo y de relajo claro pero vos tenés sangre paraguaya verdad mi mamá si su pueblo era paraguayo ah mira vos y vos viniste yo tengo pero vos ya viniste vos ya viniste acá a hacer talleres también son dos gotas de sangre no más ajá y cuando viniste a paraguay bueno vine a paraguay 8 años atrás no 7 años atrás y hice un taller artístico para la universidad sí ajá sí me parece que en esta televisión está alguna de mis muchachas que era mi alumna sí así mismo y cómo sentís estar tan lejos de una tierra que tu familia amó donde vivió cómo sentís y qué te gustó al venir acá se siente realmente la sangre estira como se dice y mano solo la cosa más importante que para mí fue cuando llegué al aeroporto ajá a salir de la que estaba todo el periodista que me esperaba al aeroporto digo yo no soy una estar una estrella como la que maquillo yo y la estrella en buen momento era claro claro vos era la estrella paraguay paraguay me recibió como una star rolywoodiana eh me gustaba y no me gustaba pero bueno me gustó que te gustó me gustó la gente que muy afectuosa me gustó como me recibió me gustó su comida me gustó me gustó Asunción que yo amo Asunción me gustó las catarratas ah ah te fuiste si claro y si no no daba no daba lesiones de artístico ah roberta una consulta con tantos años de televisión ahora que estás por entrar enseguida al aire en vivo te pones nerviosa tenés alguna cábala que haces un poquito si siempre cuando nos tenemos como un una como se dice una sirena o rumor la luz la luz sola la luz sola de la cámara cuando vas en vivo ah en vivo ah si 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 la emoción hay emoción porque como tú sabes lo que dices en vivo es dicho no es como cuando tu registre que puedes tallar cortar cambiar lo que dice la emoción hay siempre emoción y mi cabala es que la primera emisión siempre mi vesto de blanco ah de blanco un poco supersticiosa esa es la cabala es la única cabala que yo hay que la primera emisión de la de la stagione mi vesto de blanco bueno como yo llevo en cualquier país que vengo por sombrero ah si mi cabala una cabala yo cuando hay un momento importante para ganar un premio o para hacer una portada de alguna revista me he visto de rojo ah de rojo ah bueno la mujer es muy importante para nosotros si lo que cortamos el traje para mi blanco es buena suerte muy blanco que es símbolo del divismo americano blanco blanco el divismo ok si pues el blanco es divismo americano hollywoodiano El rojo es divismo europeo. Europeo, sí. Yo soy europea, ¿viste? Ahí está, mi lado europeo me salió ahí. Perteneces allá. Yo prometí al gobierno de Asunción. ¿De Paraguay? ¿Qué es del Paraguay? Bueno, digo Asunción porque del Paraguay. Sí. Que en mi regreso otra vez para Paraguay, quiero hacer una gran manifestación. Si mi señora nos permite, vamos a llevarla a ganarse el título de la... Claro que sí. Me gustaría muchísimo venir a visitar Paraguay. Deberían cuando quieran. Obviamente, ustedes si vienen a Paraguay, tienen que visitarnos primero acá al programa y después vamos, ya que Piero estuvo hablando de la comida, no sé, le vamos a llevar a comer a todas partes. Sí, a comer bellulos. Un placer conocerlos. La invitación está hecha cuando quieran. Los esperamos aquí en América TV. Buenos días, América. Esta es casa de ustedes. Y ojalá, son estrellas allá, y los vamos a recibir como estrellas. Y ojalá pueda tocar este rostro y tratar de hacer milagros, Piero. Y por supuesto, tener a Roberta, una estrella italiana, aquí sería un placer. Los esperamos. Gracias. Y si vosotros vienes a Roma, nos estamos aquí esperando. Ahí vamos a estar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir. Muchas gracias. Un beso. Gracias. Saludos a toda la América. Saludos. Fue cortito, porque ellos tienen su programa ahora también. Sí, tienen que entrar en vivo. Así como nosotros tenemos. ¿Sabes cuánto tienen? Sí. Tienen, a que no se prende mi teléfono. Veinte minutos de tiempo de entrar en vivo. Veinte minutos rápido, porque hay que leer la rutina y saber absolutamente todo.